el cotorro hay un tipo que se siente solo en su casa entonces vive solo no tiene amigos no tiene nada no le gusta la tele no le gusta el radio lo que me falta en esta casa es un cotorro dice alguien que me platique alguien que me hable algo aquí a la vuelta hay una tienda de mascotas voy a ver qué hay y el tipo entra y le dice hola buenas tardes ya llegué el señor qué pasó buenas tardes dice oiga un cotorrito que me venda o dejó un cotorro dijo vengase para acá para el área de aves y ya llega y pues ahí están hay muchas aves no y mira si una una un cotorrito verde así muy bonito parado dice señor cuánto vale este o dijo no ese es trilingüe como trilingüe si dijo habla en tres habla en tres idiomas habla dijo chino habla inglés y habla español y si le preguntan la le dice a ver dijo pregúntale su nombre cuál es su nombre y se le encontró my name is paco dice no 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 dice mi nombre es paco en español y cuánto cuesta 1500 dólares 1500 dólares no dijo está muy caro no digo algo más más bajito algo mira hasta esta cotorreta chiquita este habla perfectamente el español canta y todo y dijo cuánto cuesta no pues cuesta mil dólares mil dólares pues habla perfectamente y canta dice no pues no dijo está muy salido de los precios no tendrás algo por 500 pesos le dice 500 pesos no dijo bueno y joven mañana nos va a llegar dice una cotorrita mañana dijo mañana bien ven dijo y te la te la te la entrego como a qué horas como estas horas y se va el tipo no entonces el empleo de ahí le dice una cotorra por 1500 por 500 pesos donde jefe dijo mira tenemos ese búho que está ahí está muy viejo traeme una lata de pintura ahorita lo pintamos y mañana se lo vendo por 500 pesos al tipo dijo pero es un búho no lo va a reconocer hombre y le decimos que le enseñe a hablar ah bueno agarra al tal búho y lo pintan le pintan las patas le pintan las alas lo pintan todo al otro día llega el fulano y le dice hola cómo estás bien dijo ah fíjate nos llegó mira aquí está y lo mira dice oiga dice pero este es un cotorro si digo es un cotorro nomás no habla dice tú le vas a tener que enseñar ok pero no se le hace muy ojon así es y el pico no se le hace muy diferente es una nueva especie dijo de búhos de cotorros dijo pero hablan muy bien si aprenden muy rápido pero tú lo tienes que enseñar bueno tal fulano paga los cientos se van como a la semana el señor se queda pensando y lo mira que pasa y dice oye ven para acá digo quiero saber cómo está el perico ya la cotorrita ya le enseñaste a hablar dice pues mira 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 hablar como que hable no dice pero cada vez que yo le estoy platicando pone mucha atención y y pala y pela los ojos